Ecuatorianos, este martes 23 de febrero fue un día trágico para el país. En cuatro cárceles, simultánea y orquestadamente, se desató una ola de violencia jamás registrados en Ecuador. La pregunta es ¿de dónde proviene tanta violencia? Recordemos. Primero, en el año 2007 había 9.000 personas privadas de libertad. Hoy suman casi 40.000. La lucha frontal de este gobierno frente al delito ha resultado en un mayor número de delincuentes que han sido apresados. Esto disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario. Segundo, cuando la lógica internacional lleva a construir centros reducidos de reclusión para posibilitar mayor control, acá se construyeron megacentros carcelarios para 15.000 personas cada uno en los que fácilmente se disperse el control. Tercero, el modelo y la normativa legal son deficientes. La sobrepobresión carcelaria bordea el 30%. Cuarto, faltan recursos económicos y personal. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. En este contexto de caos actuaron los instigadores, ejecutores y cómplices de la barbarie de ayer, precisamente en un momento en el que vivimos los defectos de una pandemia mortal y atravesamos una crisis económica y además estamos en un proceso electoral. Vaya, vaya coincidencias. Lo de ayer no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de manta. No, no es casual. No es casual que se haya provocado de esta forma el crecimiento del tráfico de drogas. Tampoco, tampoco es casual que esto suceda después de las decenas de laboratorios de cocaína que hemos desmontado en Manaví. Ni es coincidencia tampoco que esta sea la respuesta a la incautación de 128 toneladas de droga en el 2020, una cifra récord en la historia del país. Tampoco, tampoco es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador. Es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país. Lo de ayer no es coincidencia, es consecuencia. La violencia criminal sucedida ayer está bajo investigación. Hemos activado el puesto de mando unificado, declaramos zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios y restablecimos de esta forma el control en su interior. Las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario. También he dispuesto a los ministros que en el ámbito de sus competencias redefinan los parámetros de la política de seguridad penitenciaria en concordancia con el escenario actual. Además, mañana en el gabinete de ProSur, inicialmente convocado para tratar temas de salud, solicitaré apoyo internacional para combatir este problema de crimen organizado que tiene presencia regional. Compatriotas, Ecuador es un país de paz que aborrece la violencia, pero hay fuerzas oscuras que amenazan nuestra convivencia. Eso no se puede permitir, eso no lo vamos a permitir. La estrategia de los criminales es generar caos para alcanzar sus fines. El gobierno seguirá dando la batalla contra el narcotráfico hasta el último día de mi gobierno. Pero, insisto, los actores sociales y políticos desde sus distintos ámbitos de acción deben actuar también. No es dable que miren a otro lado cuando la patria les convoca. Las instituciones del Estado actuaron con el alto profesionalismo que los caracteriza. No se utilizó elementos letales para recuperar la paz en estos centros penitenciarios. No hay una sola bala de dotación policial en los cuerpos de las personas asesinadas. Eso fue un exterminio entre bandas delincuenciales. Eso es lo que fue. Y lo lamento mucho por las familias de los fallecidos. Les envío mi pésame y abrazo solidario. La pérdida de toda vida humana es dolorosa. Pero todos, todos debemos cerrar filas contra las mafias y contra la violencia criminal.